Señoras y señores, Riquelme y su gol. Riquelme, Riquelme, que le regaló Jiménez, gol. ¡Gol! Este grupo, mientras tanto en la boca, el equipo de Carlitos Bianchi tenía que ganar y así lo hizo. Después del centro de Barroa Barrena, Cristian Jiménez, el equilibrista ponía el partido 1 a 0. A los 6 del segundo tiempo. Boca buscó, buscó. Y recupera para Boca, la Paglia, uno de los tres cambios que metió Carlitos Bianchi. Sigue la Paglia, la Paglia, la Paglia. Jiménez se pusió una adelantada, por eso no se la dio, por eso no la agarró, que bien la hizo Jiménez. Ahora sí, ahora sí, Jiménez, gol, Jiménez, gol, Jiménez, gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 de Boca. ¡Gol! Hizo todo el derecho a la Paglia. Hizo el gol Cristian Jiménez. Boca 2, gol, 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 gol. ¡Gol, de Boca! Cristian Jiménez anuncia que está en el Simoca ahora, están 2 a 2. Y viene el centro, Sanzotti que saca Martín, gol, 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 gol. ¡Gol, de Boca! Martín, 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 Martín. A los 21 minutos, 30 segundos, llegaba también Jiménez. Protestan los jugadores de argentinos. ¡Boca! ...impresionante surdazo Jiménez. Ponía el definitivo 3 a 2 para ser a Inseñor, que ya estaba eliminado. ...guillermo, otra vez el centro. ¡Está Burguizo! Venía sacando como podía Ortiz. La viene bajando y le pega a Tizek. ¡Gol! 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 ¡Sodemoca! La cruzó Cristian Jiménez. ¡Qué pedazo de gol, Cristian! ¡Empata a Boca a los 40! Unión para el Seba, sí, se apuró. Le dio la pelota a El Chelo, Delgado. ¿El Chelo con quién? Con Serna. ¿Serna con quién? ¿Serna con quién? Otra vez con El Chelo. Aquí va Delgado, Jiménez Sarari, Abraham Montt también. ¡Viene para Jiménez, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¿Cuándo faltaban 6 minutos para... ...Bondansiri? ¿Qué quiere meter la contra con El Chelo, Delgado? Se apura hasta 1 a 1 con Julio Ramírez. Allí está El Chelo, Delgado. Ya viene Chaco, ya viene Chaco, ya viene Chaco. ¿Cómo va a liquidar Chaco? Este es Chaco, Chaco, Chaco picada. Chaco, Chaco, Chaco. Uigan, metió que bien. ¡Hizo gol de Chaco, gol de Chaco, Chaco! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Golazo de Boca, golazo de Chaco, de Chaco, de Chaco, de Chaco, de Cristian Jiménez. En 36 minutos, Boca le está ganando a Santiago Gómez por... Dudar que devuelve Cristian Jiménez. Va a buscar la pared Cristian. Venía para marchar y le va a pegar al arco Cristian. ¡Gol! 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 ¡Le Boca! ¡Persevera y triunfará Cristian! ¡Tanto, tanto! ¿Buscaste al arco hoy? ¡Que casi sobe la hora! ¡Por esa boca arriba! ¡Sí, nene, sí! ¡Boca dos! ¡Gristalo, nene!